¿Qué tal amigos de la camiseta MX? Como sabemos, Venados de Mérida se enfrentará a Club Deportivo Tapatío, que se encuentra en el tercer lugar. Siendo que Venados se encuentra en la séptima posición con tres puntos, creo que le será un poco difícil sacar el resultado, pero creo que yo pronostico que al menos sacará el empate. Bueno, recordamos que Venados jugará el jueves a las 5 de la tarde. Bueno, pues esperemos a ver si ocurre el pronóstico y nos vemos.